Chan chan, el lago maldito Y la tienda esta de ropita y tal Aqui me tenéis que comprar algo para los reyes Ehh, y este huevo Madre mía, que huevo Que huevo, el huevo alien, aqui esta De aqui pueden salir criaturas Increibles, si es una, que es A ver, a ver, a ver, uye este Es demasiado, ololololololololololol Oh dios madre mia tu Pues si que era el cuarto de la muerte este Si, 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 lo era Lo era Como se has cebao tu Hombre, digo, y cuando entren, no queda ni uno vivo de aquí Estábamos ahí explorando el mapa tranquilamente Pues están muertos por explorar Mira, los peces estos se mueven, que flipas, eh Madre mía, están vivísos Estos peces llevan muertos un año, pero bueno Qué divertida Hay una pecera, tú Y esta además está un poco sucio, el acuario Uy, a ver, aquí hay dos puertas Una para salir Y otra para entrar, ¿verdad? ¿Cómo te termino las frases? Madre mía, ¿estáis como... ¡Hola, un sótano! El sótano es el típico sitio donde siempre muere, ¿sabes? Sí, muy típico, eh ¡Ay, mira, un pasadizo! ¡Ojo! Uy, ah, no, que soy yo, vale, vale Un espejo ahí ¡Un pasadizo, dice! ¿Dónde está, Fargan? ¿Aquí está? ¿Cómo que dónde estoy? ¿Por qué me quieres buscar? Porque me da miedo por ahí en el pasadizo ¡Fargan! Dime Ven al baño conmigo, ven Bueno, 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 bueno En la duchita, ven A ver, Yankee A ver, el asesino, ¿qué está haciendo? No sé, yo me voy a meter en la hoguera Ostras, que me quemo, que me quemo Aquí hay otro baño Me dais mucho miedo, eh ¡Mira, Fargan! ¡Mira, mira, mira! Estás tú aquí, pegando la pared Toma Toma, chaval Tú sí que estás pegando la pared ahora Ahora sí me estás pegando la pared Pero que era verdad, tío Había un puto huevo ahí A ver lo que era verdad Que me ibas a matar, ¿verdad? ¿Se te ha visto? También, también Pero yo qué sé Vale, aquí está Papa Esta casa tiene que tener algún escondrijo O algo Yo he visto, yo he visto desde fuera Como a ovnis ¿Ovnis? Sí, sí Mira Tengo aquí un arma Yo no sé, pero a mí me da que el Willy la está tramando Bueno, no se lo vea No, 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 no Vale, estoy en el territorio de monstruos, eh Pero qué monstruos Los monstruos me miran, tú Normal Mira Que yo no sé dónde estoy, tío Qué bien Toma ¿Qué está pasando aquí? Ah, no, no ha muerto nadie No, estamos todos vivos Forever, yo llevo detrás tuya todo el rato, eh Uy, uy, el uniforme ese Este es fuera Ese, 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 ese Que se esconde La está tramando, forever La está tramando El que va a estar tramando Es Fargan Es Fargan He visto Mira, estoy viendo el colchillo ¡No! Me cago en todo, tío Vamos a tener aquí palabritas Madre mía, pero el que hace es el que tienda a Willy Quería a Willy, pero no Ahí está, ahí está ¡Cuidado, cuidado! A ver, Willy, vamos a tener una palabrita tú y yo Que no vamos a tener nada, compañero Me voy a subir al sótano Al desván Creo que necesitas hacer fotocopias Me han dicho Aquí tengo una fotocopiadora Que no hay fotocopias ni hay nada No hay nada Estás en el desván, entonces, dicen, ¿no? Ya ves He encontrado el armario definitivo No cierra El armario definitivo que no cierra, tú ¿Dónde está? ¡Soy el pago! ¡No! ¡Me va, el cuchillo! ¡Este es plástico! ¡Este es plástico! ¡Este es plástico! ¡Pero que retirada! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tío! ¡Qué tío! ¡No me lo he cañado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Madre mía, que rápido Pajar las escaleras, Willy El pistola, le dicen ¿Pistola? Tú me llamas El pistola ¡Ja, ja, ja, ja! El cuchillo, por cierto, que falso, ¿eh? Te ha cuchillado 20 veces, tú Vale ¡Eh, ojo! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Ha abierto el pasadizo! ¡Ha abierto el pasadizo! ¡Le he dado! Digo, a ver si me sale una botella de agua ¡Voy a abierto un pasadizo secreto! El asesino O el pistolero Que no mate a nadie Por favor ¡Vamos a bajar! ¡El pasadizo secreto! Ese se queda afuera, tú No, si no sube esto No hace nada Es falso ¿Eh? Lo que habla Como que va a bajar ¡Eh, tío! Me quedo aquí ¡No, no, bajo, bajo, bajo! ¡No, no, no, no! ¡No, hasta luego! ¡Venga, Willy! ¡Qué bien! La muerte La muerte está aquí abajo Eres un pro, Willy Espérate ¿Subo? ¿O no? Sube porque aquí no hay nada ¿No podemos salir? Sí, no Pero es que lo he parado Es para que se monte, Willy ¡Ah, que madre mía! Que es el ascensorista y todo Y todo, Iván Vale, vale Denisa por mí ¿Cómo sabíais Lo que faltaba aquí? ¡El asesino! Que no, que no, que no O sí A ver, vas a bajar Y tengamos la fiesta en paz ¡Ah, vale! Porque se le puede dar para arriba Y para abajo ¿Está dando? Claro, claro Si das para abajo Dale para abajo Dale para abajo Si das para abajo Bajamos Creo yo, ¿sabes? Hombre, yo creo que sí también No estoy seguro Pero sí Madre mía He visto momentos En los que estaba a punto de morir Y después estaba este Y luego está este El pistón no sabe ahora mismo Ni lo que haces tú He visto momentos incómodos No, no He dicho que no Que no matéis Vamos a ver lo que hay abajo Bueno, la puerta Hola, chaval Que seguimos para abajo Que seguimos para abajo Tú ¿De qué habla? Vale, vale Aquí, aquí estamos bien Estamos bien Vale, vale Que se maten No, vale Él iba ¿Cómo ha caído, tú? Eh, Willy No moriré Ah, mira, mira, mira No, no, no ¿Bajamos más? Sí Lo tienes muy jodido, compadero Para saber si es el asesino ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso tú? ¿Qué habéis hecho? Está temblando todo, tío Un terremoto, tío ¿Pero qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Yo qué sé ¿Qué es un terremoto? ¿Ya le has dado la palanca o qué es eso? Yo no le he dado nada, Willy Tú, tú, tú Apaga eso Apagamos, apagamos, apagamos Apaga eso Aborten, aborten misión Levanten las palancas No se puede, no se puede abortar ¿Sabéis lo que tenéis que hacer también? Subir el ascensor un poquito Vale, vale ¿Sabéis lo que tenéis que hacer también? Se va a cerrar el puto juego, tío Del bugazo ¿En serio, tío? Madre mía A menudo glitch He encontrado ¿Dónde estás? ¿Qué glitch? ¿Era un glitch? ¿Era un escondite? ¿Qué glitch? ¿Dónde estás? Te estoy viendo Lima Madre mía Madre mía, qué glitch Madre mía ¿No será usted Spiderman? ¿No será usted Peter Parker? ¿No será usted el hombre muerto? Chavales ¿Esto muerto es tenso? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío, pero nada Y encima matar de la pistola El primero, ¿sabes? El puto susto Sí, me ha matado a mí, tío El primero ¿Qué pasa, crack? ¡Eh, míralo! ¡No, no, 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 no! Has pillado Bueno, bueno Hubiese quedado bien, eh, Willy Pero has pillado ¿Qué pasa, crack? ¿En la primera planta que había? Vamos, vamos a la primera planta Que hay un setup increíble A la primera planta Madre mía Lo que ha encontrado aquí El secreto de los secretos El secreto de... Vale, ascensor Madre mía ¿Suelta uno aquí? Ya estamos todos ¿What? Dale, pues Hay que darle varias veces Dale muchas Hasta que baje Es que es una máquina vieja Y hay que avanzarla Me cago en todo, tío Sí, todo ha sido increíble El haberme quedado ahí ¡No! ¡Cómo! Que tonto Vamos a ver Le he matado Porque no sabía bajar el ascensor Ah, bueno Vale, vale Venga, ahora quien sea Asesino del pistolero Que no mate, por favor Vamos a bajar Que tengo curiosidad Abrimos la máquina de chocolatinas Vamos como al paraíso De Willy Wonka, ¿no? Sí Claro Bueno, pues este ascensor... ¡Ahora! Vale, vale, vale Vale, vale Si es que soy un proazo Vale, vale, bajamos Bajamos Hay que darle exactamente 14 veces Para que baje Si no, no Ni una más ni una menos Ostras, ¿es el ascensorista? Está hecho un pro el Fargan Tiene un master de ascensores Tengo un master de ascensores No mateis, por favor Que yo tengo ganas de ver eso Eh, yo no soy nada Así que, por favor Vale, paradlo, 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 paradlo Paradlo, paradlo, paradlo ¡Ah, yo me bajo! ¡Yo me bajo! Vale, lo hemos... ¡Eh! ¡Uy! ¡Esto es los Illuminati! Sí, sí Ah, tío Sí, sí que es los Illuminati esto, eh ¡Mira, mira, mira el ascensor! ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Qué raro, vas y Illuminati están a oscuras? Tampoco Illuminati aquí ¿Qué ha pasado? Alguien ha muerto aquí, eh ¿Eh? Illuminati confirme ¿Qué ha activado eso? A oscuras Vale, eh, ha encerrado la puerta, ¿alguien? Los oscuratis son estos Sí, no Bueno, pues nada Nos vamos... ¡Eh! ¡Eh! Me han dejado a todo el mundo cerradísimo, tío Ojo, que os he dejado vendidísimos, tú Sí ¡Valguien, baja el rescate! Que está por ahí la pistola Vale, ya bajo Catorce veces eran, ¿no? Hemos dicho Escucha, he visto ascensores que no funcionan y luego está este Tiene que saltar y cae solo Por propia la gravedad de su trabajo Vale, ¡eh! 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 Que eras así, eh Eso sí A ver, no estoy bajando No penséis que estoy bajando Mierda, mierda, mierda Mierda Me he pasado, me he pasado Bueno, abajo está la pistola, creo Escucha, tengo un problema Me cago en la vida ¡Eh! ¿Este cuerpo? ¡Nooo! Por ahí tiene la pistola, ¿eh? ¿Pero por dónde? Si no puedo subir Dale, dale Que sí sube, que sí sube ¡Eh! ¿Y eso? ¿What the fuck? Ha quedado la pistola, tú ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero por qué no se ve! ¿Cómo se mueve el ascensor, tú? Se ha quedado, es que se ha quedado el muñeco bugueado, ¿no? Está el muñeco parándole ¡Sí! Se ha quedado con los tacones fuera, tú, el muñeco ¡Ojo, ojo! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tanto para nada! ¡Tanto para nada! ¡Sí, macho! ¡Mucho! ¡Sortanada, tío! ¡Sortanada, tío! ¡No, no, no! ¡ sociale! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete!